El mayor problema que se tiene con la empresa Agua de Choluteca en la distribución del vital líquido se debe a que el cárcamo de la planta potabilizadora está repleto de lodo. El cárcamo es un contenedor que se instala bajo tierra. Su funcionalidad varía según el objetivo para que está utilizado. Generalmente se encuentra en plantas de tratamiento o almacén de aguas residuales. El gerente de la empresa Agua de Choluteca indicó que esta es la deficiencia que actualmente se tiene. ...de sedimento que traía el río durante tantas inundaciones que han habido, tantas llenas después del río, ha ocasionado que el cárcamo, que es prácticamente la cisterna gigante donde entra el agua del río y se almacena y de donde a través de cuatro bombas, tres, cuatro bombas, se bombea hacia la planta donde están las plantas potabilizadoras, ese cárcamo está repleto de lodo. Es algo que nunca lo habíamos experimentado a estas alturas. ¿Y qué significa estar repleto de lodo? Lo que ahorita tenemos fuera de servicio, la bomba de mayor producción, que solo ella produce casi dos partes de lo que producen las otras tres. Por esta razón, se ven en la obligación de contratar personal para que limpie la maquinaria y que de esta manera empiece a funcionar. La luz viene, hay que esperar un montón de horas para que se vuelva a... porque empieza de cero el restablecimiento de todo el sistema, ¿verdad? Esto, pero principalmente el hecho de que esté repleto de lodo la planta donde tenemos gente permanentemente sacando lodo ahí en galería, en galería más que todo, esto nos está ocasionando no solamente turbidez en el río, sino que el problema que acabo de explicar de la bomba, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando ahorita, precisamente hoy en la mañana, con Rómulo, que es el jefe de producción, para que ya tenga listo el equipo de 12 personas, que esto, inclusive el alcalde Quintinsoriano, en su momento, hace unos dos años, nos prestó 15 personas de la alcaldía municipal, porque él conoce estos problemas, ¿verdad? El alcalde conoce estos problemas y nos prestó 15 personas durante 15 días y esa vez le sacamos una cantidad de toneladas, el doble, pues, de lo que normalmente le saca en 15 días con 12 personas, ahí tuvimos 24 personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener que buscar la manera de contratar unas 15 personas durante 15 días y no los tenemos más tiempo porque el lodo siempre queda, pero no los tenemos más tiempo porque durante ese tiempo que estamos limpiando, se ocasiona gran turbidez también, elevamos el gasto de químicos, que es otra cosa que yo quiero decirle a la gente, vengan a pagar, hombre, vengan a pagar, porque esa gente que está en mora nos está perjudicando, porque ese dinero, que son millones, no estamos hablando de cienes, sino que de millones de lempiras, de un 30% de la gente que no paga, siempre excusándose que no le llegue el agua, y la mayor parte del pueblo, que si bien es cierto, el agua a veces la retrasamos por lo que estamos explicando, no porque querramos, o porque no tengamos voluntad, o porque no tengamos la experiencia o el trabajo necesario. Recalcó que es necesario que los abonados que mantienen mora se aboquen a realizar el pago respectivo. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.